Tras la designación del nuevo director de Aguas de Chile y dado a la problemática que cada año se genera en el país por el déficit hídrico, se planteó la necesidad a nivel central de la existencia de un plan de mitigación contra la sequía, principalmente por la situación manifestada estos últimos dos años, donde solo en Ancud se han gastado cerca de 60 millones de pesos. Una de las iniciativas busca la agilización de los proyectos de agua potable rural, entre otros. Desde el gobierno central y desde el gobierno regional, nosotros en el Consejo Regional Último en Osorno, la exposición que se hizo de parte del intendente y de parte del subsecretario de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuente, se pudo contatar la preocupación que existe a nivel central respecto del déficit hídrico, que no solamente ha tenido dificultades Ancud, muchas comunas de la región y además del país, por tanto, nos hemos enterado que hace dos o tres días atrás la Presidenta de la República acaba de nombrar al Director General de Aguas de Chile. La preocupación importante del gobierno central y del gobierno regional tiene que ver justamente con los problemas que en los últimos dos años han producido un gasto importante respecto de paliar el déficit hídrico, que como emergencia, en este último año solamente en Ancud ha gastado alrededor de 60 millones de pesos. Por tanto, nosotros, en conjunto con la ONEMI regional, hicimos una evaluación respecto del tema y se acordó de que más allá de la emergencia, este problema ya pasa a ser permanente. Por tanto, a partir de aquello, la señora Soledad Moreno, alcaldesa de la comuna, está agendando una reunión con el Subsecretario de Desarrollo Regional para conversar exclusivamente entre otros temas, pero fuertemente el tema del déficit hídrico, para empezar a atacar en tres frentes que tienen que ver con la agilización de los proyectos de agua potable rural, hacer una institución respecto de crear pozos profundos en las zonas que están más afectadas con el problema hídrico en la comuna y crear probablemente pequeñas represas para que las comunidades tengan acceso al agua potable, al agua potabilizarla y no tener los conflictos que hemos tenido hasta el día de hoy, 31 de marzo, la gente, los vecinos de los sectores rurales aún lamentablemente siguen con el problema hídrico. Por tanto, aquí hay una noticia que tiene que ver con cómo el Gobierno Central se hace cargo de la problemática que tienen las comunas respecto del problema hídrico, en particular comunas como la nuestra, ANCUD, que por dos años consecutivos ha tenido una dificultad importante respecto a este tema. Este año nosotros hemos entregado a esta fecha alrededor de 3 millones de litros de agua potable, solo potable para el consumo humano, y hoy día hemos visto lamentablemente con mucha incidencia que en el mundo agrícola, en el mundo ganadero, los problemas derivados por la falta de agua está produciendo también una catástrofe, tanto en el grano como también en el tema de la lechería. Por tanto, acá se acaba de producir un problema que tiene que ver con la generalidad respecto de la falta de agua para la persona humana, para los animales y para la agricultura. Por tanto, se está elevando un informe que va a ser remitido a INDAP para que también se haga parte de la situación que tiene que ver con el tema agrícola o el tema agropecuario en realidad.